Es el cariño que me das a todo dar, a todo dar, a todo dar Es el cariño que me das a todo dar, a todo dar, a todo dar Porque a tu lado yo me siento a todo dar, a todo dar, a todo dar Porque a tu lado yo me siento a todo dar Ya no protesto, ya estoy acostumbrado y soy afortunado Porque tengo tu amor